¡Una chirigota! ¡Eso sí que es! ¡Una chirigota! ¡Eso sí que es! ¡Una chirigota! ¡Una chirigota! ¡Una chirigota! ¡Eso sí que es! ¡Una chirigota! ¡A la chirugota! ¡A la chirugota! ¡A la chirugota! Este paso doble se hizo en el año 1971. Si a alguien le parece que se hizo ayer tarde, es mentira. Lo que ha pasado es que la gente nos engaña, ¿no? Y creemos que evolucionamos y mentiras. Estamos igual siempre, lo movemos. Estamos siempre dispuestos a aguantar los mismos engaños, con las mismas porquerías y todo lo mismo. Así que la única manera que nos queda ya creo es la de desahogarnos cantando. Y eso es lo que hacemos. Ahí, ahí, ahí. ¡Pásala! ¡Raparapapá! ¿Qué haces ustedes? ¡Raparapapá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Páparapapá! ¡Raparapapá! 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 ¡Raparapá! ¡Raparapapá! 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 Si a alguien nos quiere, quiere ser delincuente, con nuestra maría, no podemos lograr. Hoy estamos siempre inviando a nuestra gente, tratando de ofrecerle consejo reverente, a lo que significa buscar la felicidad. Nunca se esfuerce, dejársela delito, eso no es conveniente y siempre está malvito. Llega nuestra enseñanza y aprenda la lección, si lo van a coger robando una miseria, es lo que le da más para lo que a una espera, eso no es brindadoso para profesión. Si robas, no lo hagas con misterio, busquese un ministerio, te cuento. Con cobas, es posible que asienta, a mi libro le asienta y eso es un cortentón. Si roba lo grande, sin preocuparse, si roba mucho o roba sin rasgo, que robando así, lo tratarán como gran señor. Últimamente se ha dedicado la policía a dar batida barrio por barrio a ver que moría, y poco a poco se va peinando toda la ciudad. La peina está ahí para allá, pam 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 pam, la peina está ahí para acá, pam 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 pam. Molestan a todo el mundo y luego no encuentran nada, que se deje este rollo que ha caído, niño. En vez de eso peinado, pues lavado le viene mejor. Que le griten al ladrón, que le griten al ladrón, que le griten al ladrón. ¡Que el botelló, que el botelló, que el botelló! Ven, 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 y la faldita también. Ven, 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 remájeme en la placa y señéme por favor. La tela marinera que antes me sacó, porque esa tiene el largo y el gobre alto que quiero yo. Que le quiten al ladrón, 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 que le quiten al ladrón. ...y de los cursados para dos años... Ahí está, compra un libre, esto es loco, cuando lo hay canta entero... Con esto lo deje tiempo, ¿vale? ¡Barada, barada, barada! Depende atención, señores, que ahora vamos a contar La más grande cruzada que se pueda imaginar No crean que exagero en los suelos exagerar Que todo es verdadero, Dios te lo comprobará La historia empieza un día, un día de calor El cruzado va todo muy alto, mira la playa, pensó Se cuelga la sombrilla, la mesa al flor da dos La nevera dos cecilla, la tortilla el tránsito, y con mucho interés le dijo a su mujer. Ana, oigan los niños ya, Ana, nos vamos a bañar, Ana, te da que canta, que el Michelin se te puede descontar. Papá, 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 y cómo te espera. Hace una hora el auto, papá, 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 papá. Y cuando llego, con su mujer sí o se volvió, no, nada va a subir, se le cambia el color. Entró hasta el sudor, a mi mamá entra allí en el apón Y cuando pagó, le di un ataque al corazón Marrino a un poco, y ella cuesta A que recibo el alumno Llegó a los testadí, en la valle Frenkí Llegó a los testadí, ¡manto no se les pidió nada! Marrino a un todo marrino Llegó alfamma de oro y azul Llegó a los testadí y yo destruyó trae un piroco en un cantar, podría ser la mejor del sur si se pudiera disponer de un cuarto metro de cuarela sin grosa mierda y peste a pie y se fue a pasear con los cuartos, con la utilidad del mar del calcio, de un riso con un casco de cristal y con el bollete se cortó un panete, se quedó con el artista, con los cuartos con las fieras de coña mandando, con las arbolillas se quedó el talón y con un ratillo, se quedó por tobillo ¡Ah! Iván, 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 Iván se quedó perdido ahora, se quedó Iván ¡Iván! Me falta bailar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya no sé, el gobierno ven sube malo, ni la madre de los varios Como alto el pobre estaba estético, llamando al niño medio fónico, como un queso fojón. Fue tan facilita la que se le creó, pero la úlcera que más rato pasó. Y adelante la voz, que pasa aquí en la voz. El viento y la corrona, la pelota y el reón, vaya coñazo le dio. En nuestro locutorio tenemos a un pequeño, dice llevarse Iván, y está más perdido que Susana Díaz. Vayan a recogerlo. Vaya. Llamas calmados a nuestro amigo a un chiringuito, a refrescarse con bar de peña y un pescaíto. El camarero le dio su arraso entre mi color, lleno de pringue de no animarle nunca de jabón. Un Coca-Cola con papas fritas se tomó el niño. Él solamente es un pelotazo de vino tinto. El de la barra le dio carita de guachinay, y en el platón le clavó trescientas cuarenta y zay. Y siguió rurrando, buscando un precio más enrollado. Y terminó casi sin un duro y medio cao. Y tropezando se fue, cantando desafinado. Y apenas que le hizo caso, siguió su paso con su canción. Los bares te dan sorpresa, sorpresa, te dan los bares. El chiringuito que está en la guía, por una tortilla con justa sardina. Los bares te dan sorpresa, sorpresa, te dan los bares. Dicen que los pica-pica no se dejan ver. Dicen que los pica-pica no se dejan ver. Pero rogando al bañarse, sin miedo a acercarse, sintió con los huevos. Y otro con la retaguardia le puso la espalda como un tazareno. Dicen que los pica-pica no se dejan ver. ¡Vamos! ¡Party, party, 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 muere! ¡Party, party, 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 muere! Hay que cocinar más para las ruas, o qué será, o qué será. Que el agua de estas playas nunca está fría. Que tiene ese pesazo a cañería, que siempre voy nadando entre porquería. Que me comigo a ganas de alborguería. Y le ponen el frijones con el ropao, porque te saben que va a estar en el flujero. Y te digo que a mamá ya se lo hace mucho que el papel de surro. ¿Qué será, qué será? Que la venta no se puede parar, porque se ponen con las paletas juntas y te saltan unos. ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? A partir de mañana no se bañará ni en una palancana. La venta no se puede parar, porque se ponen con las paletas juntas y te saltan unos. Termina así nuestro héroe, suco, nada, fue ridícula. Todo lo que hay ocurriéndole no se ve ni en la película. Y a los cruzados mágicos le ponen fin al capítulo. que cogen todos sus bártulos y se despiden del público. ¿Qué me gustaría ir a la italiana a trabajar y no tener que dar en fundar? Para seguir contando la patadita que más me gusta, te digo adiós. No se acabó, si no gustó, si eso, si eso, no gustó, voy, ya me voy, 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 ya, voy, ya me voy, con don Simón, con don, con don, don Simón, va a dejar colorar. Ahora me iré, eh, eh, a otro lugar, a, 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 a la lucha, a, 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 con mi cruzada me voy a brillar. Y por qué eres, eh, eh, un año más, a, a, en canavá, a, 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 a. ¡Gracias!